¡Suscríbete! 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 Pero no puedes tener No hay tu corazón Nunca me lucharé Eres Jesús No sé por qué Pero eres Jesús No hay sol Eres Jesús No sé por qué Pero eres Jesús No hay sol Pero eres Jesús No sé por qué Pero eres Jesús No hay sol Pero eres Jesús No sé por qué Pero eres Jesús No hay sol Pero eres Jesús No hay sol No hay sol No hay sol Pero eres Jesús 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 De la canción De la canción De la canción De la canción que te es vuelto De la canción que te importa Es para siempre Lo creen hermano